Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Lleva la naturaleza a tu casa con Acuario Santiago. En medio de una cuestionada visita a la Araucanía, Gabriel Boric envió un saludo a sus compañeros, dijo del Grupo de Puebla, en el que aseguró su compromiso con la integración política y sociocultural de Latinoamérica. Además destacó la importancia de avanzar en la relación con Asia y con China. Hola compañeros y compañeras del Grupo de Puebla, aquí Gabriel Boric, desde nuestro Chile profundo. Le quiero mandar un abrazo grande a todos quienes participan de esta instancia de encuentro de liderazgos progresistas de nuestra América mestiza, de nuestra América que tiene que ser cada vez más integrada. Entiendo que justamente discutirán sobre aquello, sobre la integración de América Latina, la importancia de avanzar en un mayor encuentro entre nuestros pueblos, también sobre la relación con Asia, con China, sobre el offer. Y quiero decirles que acá, desde nuestro país, con nuestros representantes en el foro, con nuestra compañera, tremenda compañera Carol Cariola, con Marco Enrique Jominami, con José Miguel Insulza, valoramos tremendamente la importancia que tienen estos espacios de coordinación. Espero que posteriormente, no me cabe ninguna duda, Carol me va a contar los detalles del debate. Y quiero que sepan que desde Chile, desde el gobierno de Chile, estamos empeñados en trabajar por la integración latinoamericana. En conjunto con nuestros países hermanos y amigos, vemos con alegría los últimos resultados, por ejemplo, en Brasil, en Colombia. Y sé que tenemos muchísimo, muchísimo más por avanzar. No solamente en integración comercial, que es lo que siempre se habla, sino también en integración política y cultural. Hoy día, para enfrentar los vaivenes de este mundo globalizado, para enfrentar los vaivenes de este mundo que tiene tanta incertidumbre, nos necesitamos más unidos que nunca. O nos salvamos juntos o nos hundimos por separados. Y no me cabe ninguna duda que desde América Latina podemos darle una señal fuerte al mundo, si es que somos capaces de trabajar juntos con ese objetivo. Les mando un abrazo gigante, les deseo todo el éxito en sus reflexiones, y que les vaya muy, muy bien. Recordemos que el Grupo de Puebla, instancia organizacional que opera a nivel hispanoamericano, con el fin de articular la imposición y réplica de regímenes similares al venezolano y al cubano, se encuentra en estos momentos realizando el octavo encuentro, así se denomina, de la Región Unida por el Cambio en Colombia. Debido a esto, los representantes de la extrema izquierda chilena, Marco Enrique Jominami y Carol Cariola, asistieron a este evento. Entre sus exponentes además están Dilma Rousseff, José Luis Rodríguez Zapatero y Evo Morales, entre otros. En esta instancia, Cariola reafirmó su compromiso con la agenda desestabilizadora, la batalla contra el desarrollo cultural del neoliberalismo, dijo. Entre otros, se refirió a la amenaza de la oposición, una supuesta guerra que la derecha estaría llevando a cabo en su contra. Tenemos un proyecto de transformaciones que busca confrontar la realidad neoliberal que nos azota, como decía la Presidenta Dilma, efectivamente Chile es uno de los países más neoliberales, ahí nace esta expresión tan brutal del capitalismo. Pero la verdad de las cosas es que, a pesar de haber tenido la mayoría, de tener al Presidente más joven de la historia, razones suficientes por lo demás, para que los sectores reaccionarios no estén haciendo la guerra con toda la fuerza, en función del poder desarrollar nuestro proyecto político. Declaró su apoyo al proyecto de transformaciones que busca imponer, a cómo dé lugar el Gobierno, y con esto reafirmó que las grandes batallas que buscan vencer son la reforma previsional y la reforma tributaria. Y eso lo tenemos clarísimo, y es por eso que de ninguna manera hemos renunciado a nuestro propósito, que es generar transformaciones desde el Gobierno. Llevamos ocho meses gobernando, nos han hecho la guerra, pero nos vamos a recuperar y tenemos absoluta convicción de que la reforma previsional, que va a terminar con uno de los sustentos del neoliberalismo en Chile, que son las AFP, que ha sido el peor negocio contra los trabajadores y trabajadoras, que se ha adueñado del trabajo y del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, va a seguir adelante. Lo mismo la reforma tributaria, que está avanzando precisamente en la búsqueda de un camino para la redistribución de la riqueza y de los recursos. Para lograrlo, el objetivo es seguir impulsando los movimientos sociales activos y movilizados que fueron utilizados durante la insurrección de 2019 y que previamente dieron forma también a los movimientos estudiantiles. Escuchemos a continuación las declaraciones de Cariola. Vamos a seguir trabajando y luchando, no hemos renunciado un ápice a nuestras convicciones y mucho menos a la energía que desde el movimiento estudiantil nos motivó a esas transformaciones, porque tenemos la seguridad de que estamos haciendo lo correcto, porque lo hemos hecho de la mano del pueblo de Chile. Una agenda en marcha. Así sentenció Cariola, quien además dijo fuerte y claro que no han renunciado y por esto continúan en su estrategia para imponer un nuevo proceso constituyente. Nosotros queríamos dejar atrás la constitución de la dictadura y todavía queremos hacerlo, no renunciamos de ninguna manera a ese propósito. De hecho, seguimos buscando los caminos para tener un proceso constituyente. Esta fue una nueva entrega al Baquedano Central. Si te gustó, recuerda que puedes unirte a nuestra red de miembros en los links que te dejamos en la descripción de este video. Lleva la naturaleza a tu casa con Aguario Santiago. Hola, somos el Baquedano, un medio de comunicación independiente que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía de informarse con la verdad por sobre las grandes influencias de los medios de comunicación masivos en Chile. En el Baquedano trabajamos por decir las cosas como son, sin ningún matiz ideologizado. Somos un medio independiente y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo, para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas.